Música Por amor me goce un cual velar, me bebe de la mano Por amor me está aplicando la miel, que te ayúdame el mar Con el poder más fino del mundo, con su hijo mamá Trabajaba canal por canal, mientras descansaba Me equivocaba, mientras se amaba poquito a poco me aniquilaba Y que se voltea, aleja reina capricionaba Aleja reina, una polimera, aleja reina de oro y cera Y yo sabía, aleja reina, vendía mi vida, aleja reina Y yo sabía, aleja reina lo que quería Música 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 Te ofrecieron un prono mejor, cuando tu reina hará Esa que vas a caviar con champón, todas las magianas Te vas a adornar pero nunca, te paga en tu sombra El amor mi querida señora, no nada se contará Y te sentía, a verca reina que adicionaba A verca reina, por canto y vera A verca reina, te oro y cera Y yo sabía, a verca reina vendría mi vida A verca reina, con el de la mente A verca reina, lo que quería ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cenar? ¿Qué te cobijará a verca reina? ¿Dónde estarás amor? ¿Qué te darán de cenar? ¿Qué te cobijará a verca reina? ¿Qué te cobijará a verca reina?